Minutitos, nada más nos separan de las 4 de la tarde en toda la Argentina. Seguimos aquí juntos con más información. Información internacional, por supuesto, en este recorrido, uno de los temas que destaca como una preocupación de carácter global, podríamos decir, es el calentamiento global, el cambio climático y diferentes cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta. Son diferentes tópicos que se ven catalizados en la COP29. En ese sentido, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, aquí lo tenemos en pantalla, pidió a las delegaciones que suavicen las líneas duras y se comprometan a llegar a un acuerdo. Recordemos que el objetivo principal de la COP29 es acordar cuánto dinero deberían proporcionar los países desarrollados más ricos a los países más pobres para ayudarlos a combatir el cambio climático. Pero una propuesta publicada el jueves dejó al descubierto las diferencias para un nuevo acuerdo financiero global, ofreciendo dos opciones muy diferentes a medida que se acerca la fecha límite, que es el viernes. En una conferencia de prensa, Guterres dijo que los países necesitan llegar a acuerdos y no insistir en sus posiciones originales, añadiendo que percibe un apetito por un acuerdo. El éxito no está garantizado y el fracaso no es una opción, dijo. Agregó además que los líderes de la cumbre del G20 habían dado instrucciones a sus ministros para que logren un compromiso en las conversaciones anuales sobre el clima de la ONU.